Ymir Fritz fue el primer humano en combinarse con el poder de los titanes. El fundador fue dividido en nueve partes que representan el alma de Ymir. En este video analizaremos a fondo el desarrollo, trasfondo y contexto de uno de los grandes titanes, comenzando por el bestia y el impacto que ha tenido para toda la trama de Shingeki no Kyojin. En el opening Shinso-wo Sasage-yo se pueden ver a varios animales e incluso dinosaurios acompañando la carrera que hace el titán bestia. En el que se pueden ver animales de diferentes especies desfilar por la pantalla. En el arco final de Shingeki se ha podido interpretar que se trata de las variaciones de este poder titánico. El de Zeke se asemeja a una bestia similar a un mono, pero manteniendo una relación estrecha con el aspecto del usuario anterior, Xaver, cuyo titán se asemejaba al demonio de la tierra, el demonio de la tierra de los relatos de Marley que explicaban el momento de la unión entre Ymir Fritz y el poder de los titanes. En este video analizaremos y abordaremos con spoiler todo el camino de este poder titánico. Así que avisado, vamos con los antecedentes. Don Xaver. Comenzamos con el usuario que comparte la característica de parecerse físicamente al demonio de la tierra en su forma titánica y sirve como motor para el personaje de Zeke Jäger al sustituir la figura paterna ausente que deja la partida de Grisha al paraíso y compartía la idea de la eutanasia de Eldia. Es decir, el de modificar el material genético de todos los aldeanos va a retirar la habilidad de tener hijos de la gente de Ymir. El trasfondo de Tom justifica un poco su visión del mundo que traspasó a Zeke en quien proyectó a su hijo fallecido. En su juventud, Tom Xaver se retiraba a la banda haciéndose pasar por Marleano y llegando a tener una relación con una Marleana que al descubrir que su esposo leldiano se suicidó asesinando también al niño, dejando a Xaver con un trauma que llenaría convirtiéndose en un apasionado científico de la ciencia de los titanes. En específico, este le expresaba a Zeke sus deseos de conocer la verdad detrás de las habilidades del titán fundador y lo que realmente ocurrió 2000 años atrás cuando Ymir Fitts adquirió el poder de los titanes. De ahí que su forma titánica se asemeje al demonio de la tierra. Tom Xaver concibió la idea de la eutanasia de Eldia mientras investigaba un antiguo registro de un momento en el cual el pueblo de Ymir, al momento de enfrentarse a una pandemia, una enfermedad que estaba reduciendo la población mundial, se convirtió en inmune de un día para el otro. Por lo que complementando con lo que Xaver sabía de la habilidad de Carl Fritz de modificar la memoria de los habitantes de los muros, llega a la conclusión de que todos estaban unidos hacia ese poder titán ancestral y que a través de él, todo el pueblo de Ymir estaba a disposición y deseos del usuario del fundador en turno. 6. Zeke Jäger Tom Xaver conoció a su heredero durante uno de los entrenamientos de Marley en el que el pequeño Zeke estaba por ser descartado del programa de guerreros debido a su insuficiente rendimiento. Tom se acercó de una manera humana a Zeke, conociendo la verdad detrás de su enlistamiento y que estaba siendo utilizado por sus padres para arrebatar un poder a Marley e infiltrar un guerrero en sus filas. Grisha revelaba que jamás vio a Zeke como un hijo, sino como el heredero de la sangre real y su esperanza para que sus planes se hicieran realidad. Tom, conmovido ante los sentimientos de Zeke hacia él, le impulsó a finalmente denunciarles al movimiento de restauración entero y salvarse, ya que estaban cercanos a ser descubiertos y todos iban a ser enviados al paraíso con Zeke incluido, de esta forma Zeke se salvaría. Zeke se ganaría casi en automático el rol como heredero del titán bestia al ser bautizado como el niño prodigio por el gobierno de Marley debido a su lealtad a la patria. Esto estaría lejos de ser verdad, ya que como él mismo revelaría, este no olvidaría del todo el plan de sus padres, pero si diría que son muy ingenuos. A pesar de todo, Zeke jamás abandonaría la idea de la restauración de Eldia. Esto se vio demostrado en que ocultó lo más que pudo que tenía sangre real al gobierno de Marley mientras era un guerrero. La sangre real y el titán bestia Dana Fritz era de las últimas descendientes del linaje real de Emir Fritz, ella junto con el búho y portador del titán de ataque Eren Kruger, quien al igual que Tom Cusaber se hacía pasar por Marleano en la seguridad pública de Marley, se acercaron al movimiento de restauración eldiano que ya era liderado por Grisha. El fruto de la unión entre un creyente verdadero de las ideas que el búho implantaba en los ravivadores de Eldia, al contarle fragmentos prohibidos de la historia de los titanes y la descendiente de la sangre real, terminaron por dar a luz a un hijo, Zeke Yeager. Zeke, al momento de recibir el poder gritán bestia de Tom Cusaber, enseñaría a tener habilidades similares a las del fundador, pudiendo hacer uso de la coordenada y camino mediante su poder. Esto lo llevó a poder transformar y controlar a Eldianus utilizando su fluido espinal y la coordenada a la cual puede acceder gracias a su sangre real. Esta habilidad demostraría tener efectos cambiando totalmente la estructura de un titán cambiante puro al ser transformados, como fue el caso de Falco Grise. Al ingerir el vino indirectamente y ser transformado, primero seguía las órdenes de Zeke, el cual únicamente tenía que pensar la orden. Por ejemplo, atacar a Reiner y finalmente, al devorarse a Galear, desarrolló una forma cambiante similar a la de un halcón, pero sin perder el plumaje del bestia, es decir, que aún mantenía una cierta relación con el poder del fluido ingerido. Algo que no ocurre, por ejemplo, con el titán de Armin, que fue inyectado con un suero etiquetado como titán común. A lo largo de la trama se han visto diferentes variaciones de esta habilidad, siendo que el titán bestia no necesariamente es similar a un mono. Por ejemplo, en el arco final vimos al titán reptil, al titán minotauro, que también conserva cierta similitud con el demonio de la tierra, como el titán ciervo. Y finalmente, el más malote y temible de todos, el titán box boni. ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo super sabroso? Origen. Como explicamos, Tom Cusaber se parecía al demonio de la tierra, la figura mitológica que Marley creó para explicar el momento en el cual Emil Fritz adquiere sus poderes. Pero como vimos en la historia real, Emil Fritz adquiere sus poderes debido a que libera a unos cerdos y es enviada como castigo al bosque, en donde adquiere la médula espinal de la lucigenia con los poderes titánicos. Por lo que Emil Fritz sí está ligada en el origen de los titanes a un animal. Este animal podría representar el aspecto de la bestia con un cerdo. Claramente, el titán cerdo no existe. ¿O sí? Pues bien, el titán Okapi, el cual termina de alguna forma encarnando Emil Fritz o manipulando al final, se asemeja a una fusión entre estos animales. Pero aún así, está lejos de ser un cerdo, ya que es un ancestro de las jirafas y los caballos. Pero trata de replicar cómo una bestia puede ser literalmente cualquier animal cuando se combina con el ser humano. Es así como el poder del titán bestia podría tener entonces su origen con el cerdo, o tomar como base el cerdo y la historia de Emil, el cual es una parte importante de su alma, el momento en el cual fue liberada para adquirir su poder. Sig es el último descendiente varón del primer rey, Fritz. Al momento de morir, el cuerpo de Ymir fue destazado para ser devorada por sus hijas, María Roush y Gina, siendo el último deseo del esposo de Ymir y primer rey de Eldia que continúen con este linaje y mantengan el poder de los titanes como una fuerza conquistadora para la humanidad. El alma de Ymir quedó dividida por primera vez en sus hijas, las cuales fueron encargadas de seguir los pasos de su padre y dejar cuanta descendencia pudieran para heredar los poderes titánicos y así comenzar lo que sería conocido como un periodo de 1700 años de dominio hasta llegar al monarca 145 Carl Fritz, el cual terminó por abandonar el apellido del primer rey, Fritz, y cambiarlo a Reis, Reis Sub. Este además de crear los muros tomando como inspiración la relación de hermandad que compartían las hijas de Ymir, también creó el pacto de renuncia a la guerra para traspasar su filosofía nacida a base de conspirar con la familia Tiwa, del martillo de guerra para dejarse eliminar con el paso del tiempo. Esto dejando a Marley como la fuerza dominante del mundo, siendo enteramente los humanos quienes harían cargo del destino de su planeta. Cuando Zeke mira las memorias de Grisha, puede ver parte de esta ideología representada en Frida Reis, quien explicaba que el hombre está lejos de aprender a manipular realmente el poder de los titanes, y más en específico el del fundador capaz de hacer casi cualquier cosa como un dios. El manga 137 nos da una visión más romántica de lo que la bestia es y lo que realmente representa este aspecto del alma de Ymir, ya que se sugiere que este impulso de dios es el impulso que guía la vida misma y que se encuentra presente dentro de los reinos animales. Nosotros antes de ser humanos se dice que evolucionamos del mono, y antes del mono de otros ancestros en común de los mamíferos, y es así como la vida en realidad es una gran bestia a la cual todos estamos unidos por medio de la evolución. O sin ir muy lejos, tú existes gracias a que tuviste padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y seguramente si el tiempo a lo mejor no nos da un libre albedrío, seguramente en el futuro ya tienes hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que van a existir gracias a que existes hoy. Por lo tanto, lo quieras ver o no, eres un animal que se va a reproducir algún día si es que así lo decides, o estás conectado a gente que se reprodujo para que existas, te guste o no te guste. Los descendientes directos de la unión de Ymir Fritz con el primer rey Fritz, como lo eran los reis, expresaban que este impulso de reproducción al cual están conectados es un castigo divino que cayó sobre la tierra y que a ellos les corresponde terminar con ello. Algo así como lo que dice la biblia de que los pecados del padre pasarán a los hijos y así. Todo lo contrario a lo que expresaban los bravos, por ejemplo, que los pecados de los adultos no tienen que pasar a los niños. El titán fundador, a través de Titán de Ataque, logró entender que no tiene caso mantener viva a una familia, es decir, solo porque comparten el apellido y el linaje del rey Fritz, que en realidad no era realmente nada especial, la especial era Ymir Fritz. Pero era necesario que ellos existan para que todo ocurra. Es así como dentro de esta conexión que hay dentro de la reproducción y crianza de los hijos, es que el titán bestia tiene un contexto realmente poderoso. Ahora, esta conexión se ve representada cuando él puede dar órdenes a los titanes y al final es el encargado de detener el retumbar de la tierra y también de lograr manipular a titanes pasados para salvar a sus compañeros, demostrando que sí siente esta unión y que lo que Ymir Fritz quería, según lo que expresaban los caminos Zik antes de fallecer, era que todos estuvieran unidos a ella. Y precisamente lo era, por eso se llaman la gente y el pueblo de Ymir, pero terminaron retorciendo este significado. Y pues ya para finalizar me gustaría contar un pequeño story time, que es de cuando yo llegué al fandom y cómo han cambiado las teorías, las ideas y todo. Una de las primeras motivaciones que tuve para hacer videos en YouTube fue una teoría, así que se exparció por Facebook, por todos lados, había un montón de memes y decía que el titán bestia, su verdadera identidad, era el papá de Eren. Así es, había un meme que decía, bueno, el papá de Eren aparece transformado en titán, pero no recuerda nada porque se acuerdan que hablaba y todo. Entonces, como que había muchas teorías que justificaban de que él, al momento de desaparecer, porque no se había enseñado que él se lo come, al momento de desaparecer, pues se había transformado en el titán bestia y no recordaba nada. Entonces, o sea, estaba muy interesante la teoría, de verdad. Iba a ser mi primer video acerca de ello, pero pues iba a quedar en ridículo o no. Yo sé que a lo mejor no muchos aprecian lo que se hace en el canal, pero pues bueno, esa fue como de las primeras ideas para videos de que el titán bestia era el papá de Eren. Y después, cuando se reveló lo del sótano un poquito antes, como que tiró varias teorías muy interesantes con las cuales nos apoyábamos. Y era que afuera de los muros era un mundo desarrollado muy avanzado y que todavía ha pasado debido a una guerra nuclear y todo esto posapocalíptico, tipo a la hora de aventura. De hecho, Advertium Time nos sirvió un montón a todos para armar teorías posapocalípticas de los humanos, por qué no habían humanos más allá del muro y tal. Y cómo los humanos de adentro de los muros iban a ser una especie de nuevo mundo y que los de afuera querían que no existan los humanos porque eran los super ancestros. Es decir, de que era una paradoja muy grande de que los de adentro de los muros eran los ancestros de la humanidad y a su vez la última humanidad como en Evangelion. Entonces, bueno, estaba muy interesante. La verdad es que ha cambiado mucho. Han pasado ¿cuánto? Siete años, seis años y se siente como si nada, ¿no? Se siente muy surrealista estar acá viéndote, que tú me estés viendo todo lo que pasó. Y pues nada, vamos a estar hablando de los nueve poderes titánicos con este tono. Espero te gusten. Gracias por llegar al final. Me aprecio mucho. Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo. Espero que nos sigamos viendo. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.